Solo estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. No haces más que molestar, con tu cara de jublar. Siempre estás tirando a dar, eres duro de pelar. De par en par tu vida está, tu corazón no aguantará. Solo estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. Solo estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. Solo piensas en seguir, sin dejar de combatir. Cuando más se hincha el balón, antes viajarás en avión. De par en par tu vida está, tu corazón no aguantará. Solo estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. Solo estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. El árbol de Navidad. Estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. Estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. Estás, hago un remedio y encontrarás para resistir. ¡Juan Portillo! Solo estás, algún remedio encontrarás para resistir. ¡Pero López Moreno! Solo estás, algún remedio encontrarás para resistir. ¡Bravo, ya va! Solo estás, algún remedio encontrarás para resistir. ¡Para resistir! ¡Maria Rosa que me queda! ¡Llave Centro de Carabay! ¡Llave Centro de Marugua! ¡Luego, llero, para la gente te quiero! ¡Luego, lloro, lloro! ¡Bravo, ya va! ¡Bravo, ya va!